Hola niños y niñas y estimados apoderados de Segundo Básico, esperando que todos ustedes se encuentren bien, que les hable su profesora María Pasaraujo del Departamento de Integración. Y damos comienzo a la semana número 13 que corresponde del 30 de junio al 3 de abril. Les recuerdo que nos encontramos en la plataforma educasuyay.cl Esta semana en la asignatura de lenguaje vamos a seguir viendo, leyendo, comprensión, lectora. Así que ponte cómodo junto con tus materiales porque vamos a comenzar. Pero antes, en la semana número 12 leímos un poema. ¿Se acuerdan cuál era su nombre? Si tienen la respuesta se la dicen al adulto que está junto a ustedes. Y si no, yo los voy a ayudar. ¿Cómo se habrá llamado? ¿Se llamaba A. El botoncito o B. La cuna? Les doy unos segundos para que puedan ver cuál es la respuesta correcta. Y listo. Y vamos a ver cuál era la respuesta. Y la respuesta era A. El botoncito. Así que tienen que estar atentos. El objetivo para esta actividad es desarrollar el gusto por la lectura leyendo habitualmente diversos textos. Recuerda que antes de comenzar una lectura, leer en un lugar iluminado y cómodo para que te concentres más. Recuerda leer lento y pausado para que puedas entender el texto. Respeta las comas, punto seguido y punto aparte. Así que ahora vamos a trabajar. Pero antes, les tengo que decir que pueden observar la pauta de trabajo en www.educasuyay.cl Desde ahí puedes obtener la guía para la actividad. Si no puedes imprimir, lo pueden realizar en su cuaderno de lenguaje escribiendo el número de la pregunta y la respuesta. Y por último, recuerda realizar el trabajo en un lugar cómodo para tu concentración. La actividad de esta semana es una receta de las cocadas. Tienen que leer junto a un adulto la receta de cocadas. Aquí ustedes van a encontrar los ingredientes y los pasos que se deben hacer para poder realizarlas. Luego de que ustedes lo hayan leído junto con un adulto, vamos a responder las siguientes preguntas. La número 1 dice, ¿Cuáles son los ingredientes que se utilizan para realizar las cocadas? La número 2 dice, ¿Cuál es el primer paso de la preparación de las cocadas? La número 3 dice, ¿Dónde se untan las bolitas de las cocadas? La número 4 dice, ¿Te gustan las cocadas? La número 5 dice, ¿Cómo se llamaba la receta? La número 5 dice, ¿Conocen otra receta? Si es así, me escriben, ¿Cuál es? Y aquí les dejo un ejemplo de cómo realizar la actividad en su cuaderno. Escribimos el título, que son las cocadas, o pueden escribir recetas de cocadas, la fecha en la que ustedes van a realizar la actividad y la respuesta, que en este caso son 6. Y si tienes dudas, escríbeme, am.araujo.cl Además, me pueden enviar los trabajos que han hecho hasta la fecha, y si es necesario, les puedo hacer una retroalimentación. Además, en la pauta de trabajo, van a encontrar un consejo de la tía Francesca. Y eso ha sido todo por esta semana. Espero que se encuentren muy bien. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!